En la República Dominicana, en esta etapa histórica, podemos decir en voz potente, se están respetando los derechos de los ciudadanos, y se está respetando porque se está cuidando. Cada persona se manifiesta en un espacio democrático, pero gracias a Dios, con esta gestión, y hoy se demuestra con este gesto que miles de personas, hombres y mujeres, van a la calle a cuidarla a ustedes.